En la fecha, en horas de la madrugada, mientras el móvil realizaba recorridos preventivos, toma conocimiento por forma radial de que se había producido un robo agravado. Por tal situación, la oficial que estaba de turno se traslada al lugar, hace contacto con la víctima y le manifiesta de que había sido víctima por parte de tres sujetos que ingresaron al domicilio, le exigían a los golpes la entrega de dinero. Esta persona es comerciante y tiene el negocio contiguo al domicilio. Ingresan al negocio, rompen la caja registradora, sacan el dinero, sacan una computadora. A posterior de eso, se dan a la fuga del lugar. Se inicia una tarea de averiguación tendiente a recabar testimonios, gracias a la colaboración de un vecino que había observado que estos malvivientes se daban a la fuga en un automóvil Chevrolet, tres puertas de color Bordeaux. La oficial migra una alerta radial a través de la red radioeléctrica de la policía para que se inicie un operativo de cerrojo y búsqueda de estos malvivientes. Y en esta circunstancia, a los 20 minutos, toma conocimiento de que había sido divisado el automóvil cuando ya circulaba en la ciudad de Banda de Río Salid y se inicia un seguimiento, persecución posteriormente. Los sujetos tratan de darse la fuga, cometido que no logran, a pesar de que se resisten tenazmente, siendo reducidos. Serían sujetos mayores de edad. Los dos registran antecedentes policiales y judiciales. Ya habían sido anteriormente detenidos por esta modalidad de hechos. ¡Gracias!